Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo serio especial, ¿ves? Un gran día, hoy estoy mazo contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavales, 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 ha llegado la hora y el momento de compartir poco el de Sergio una cosa muy importante, una cosa muy especial, un vídeo muy chulo que tiene que ver de nuevo, después de algunos días, sin tener que ver con la selección ecuatoriana, ¿vale? Porque ya quiero dejar claro que no estoy a gusto con la marca Marazón en Ecuador y que quiero ver a la selección ecuatoriana dejando la marca Marazón y fichando por una marca nueva, porque ya estoy harto de ese trabajo y no entiendo cómo Marazón ha pasado de hacerle a Ecuador equipaciones como esta y como esta a hacerle equipaciones como esta. Como esta y como esta, ¿vale? Porque Ecuador, tío, en la pasada Copa del Mundo me dejó un poco abierto porque tuvo una equipación local que fue esta y también, por ejemplo, una equipación alternativa que fue insuperable y que fue la siguiente, ¿vale? En esta local vimos un graficazo con un color amarillento oscuro en esa zona izquierda, pero que luego en la segunda vimos un escudo monocromático y un graficazo con azul marino y con un azul más clarito en esta zona principal. Esta enamoró y luego pasamos de ver esta equipación en Ecuador a ver esta, ¿vale? Porque esta también que era o no era bastante bonita. En ella había un color amarillo bastante criticado porque era bastante clarito y esto a la gente no le gustó, pero para mí esa equipación era bastante bonita. Aquí azul marino, aquí azul marino y luego ponían un graficazo en este cuello, porque en este cuello había algo muy innovador que consistía en poner en él un auténtico graficazo. Esto a mí me gustó y la segunda, aunque era peor que esta, también está bastante bien. Esto molón, esto igual, pero es que ahora mismo en la cuba abérica Ecuador ha estado jugando con esta equipación que se lanzó en marzo y también, por ejemplo, con esta equipación alternativa que, en cambio, dejaba a la selección ecuatoriana bastante mal porque era mucho peor que esta y que esta. Esta aquí ya sonó mola porque por delante no está mal, pero ahora mismo cuando la veamos por detrás vamos a pensar bastante mal porque es una equipación horrible, ¿vale? Ya que en ella la marca Marazon ha hecho algo que yo aún no entiendo. En ella lo que no me gusta nada, algo que tampoco me gusta nada apreciar en esta segunda, es lo que tiene que ver con este escudo, porque en este caso han puesto el escudo de forma monocromática, tanto aquí como aquí. Aquí escudo monocromático con color dorado y con azul marino y aquí no se ve nada de lo que se veía en esta equipación. Para mí es obligatorio poner en la local el escudo normal, pero no, aquí lo han puesto con dorado y esto, evidente, a Sergio a mí no me gusta nada. Escudo con dorado y con azul, en la zona de las mangas hay color azul marino en el final, luego han puesto mucho azul marino también en este cuyo estilo polo, que era una mola y una franja con azul marino. Aquí hay mucho amarillento y también mucho azul marino, pero lo que fue bastante incoherente fue lo de realizar esta zona trasera, porque Ecuador presentó la equipación local de esta manera y la vimos así por delante y luego así por detrás. Y esto, evidente, no tiene sentido porque hace que el azul sea incluso más utilizado que el color amarillento. Aquí hay amarillento, aquí hay amarillento, aquí hay amarillento, pero es que luego encima de este color amarillento han puesto una franja con azul, han puesto mucho azul por aquí, por aquí y por aquí, y luego encima ponen la zona trasera con solamente color azul. Entonces esto era bastante feo y por tanto Ecuador ha tenido que cambiar esa equipación para utilizar esta, ¿vale? Y esto, evidente, es una gilipollez porque han hecho lo contrario a lo que suele pasar en muchos clubes y también, por ejemplo, en muchas selecciones. Hay muchos equipos que se ven obligados a poner como un cuadrado en la zona trasera para poder así lucir el dorsal y el nombre del jugador con mejor perspectiva. Por ejemplo, Atlético tuvo que utilizar una equipación distinta a esta en Champions y poner en esa zona trasera un recuadro rojizo. Esto pasa en Atlético, pasa muchas veces en mi equipo, pero en Ecuador han hecho lo contrario, presentaron una equipación por esa zona trasera y Ecuador ha jugado así la Copa América. Una equipación que presentaba la zona trasera en azul, pero que para seguir las normas de la Comebol ha tenido que ponerse con ese cuadro amarillento. Esto, evidente, habla mal de la marca Marazón porque Marazón hizo algo que finalmente no se ha utilizado y ya por ello quiero ver a Marazón de Ecuador porque han pasado de esto a esto y lo peor es que también han pasado de esto a esto. Esto es bastante feo, alternativo también. Y hoy quiero enseñaros algo, un trabajo que la gente ha hecho en internet y que la gente ha hecho para Ecuador con el logotipo de la marca Marazón. Pronto me imaginaré a Ecuador con la marca Puma, con la marca Adidas, también con la marca Nike, pero hoy quiero pensar en que hay una posibilidad de que Marazón siga en Ecuador haciendo cosas alucinantes. Yo soy fan, siempre he sido de la marca Marazón, pero esta marca no puede pasar ni mucho menos de esto a esto y de esto a esto. Por tanto, espero que mejoren y que se queden, pero el rumbo que han cogido es bastante malo y por tanto quiero ver una marca nueva en Ecuador. Pero aún así les doy una última oportunidad y espero que cambien pronto esta equipación, que la rompan y que la tiren para hacer una que ya me haga pensar con optimismo y pensar en una renovación. Pero a día de hoy, para mí la renovación no tiene que firmarse porque esto actual es una mierda. Entonces la gente en internet es capaz de hacer cosas mejores que las que igual que la marca y por tanto quiero enseñaros esta equipación porque en vez de haber presentado esta, Ecuador, tío, podría haber presentado esa equipación que ha hecho Aquiscoa en internet. Esa persona ha hecho esto en su casa y esto que ha hecho una persona en su casa es mucho mejor que esto que ha hecho la marca Marazón porque mirad qué auténtica locura. En ella me encanta ver el amarillento como lo veo porque hay color amarillento oscuro y también color amarillento clarito y gracias a estos tonos de color amarillento han puesto un graficazo en esta zona inferior. Aquí hay amarillento con solo tono, pero que luego abajo han puesto un pico y por ello hay otro color amarillento más oscuro. Aquí hay un pico y a mí lo que más me encanta es ver el escudo normal, verlo con esas zonas de color en esa zona izquierda y ver que en esa equipación hay una parte con un color y otra parte con otro porque mirad este cuello. En este cuello han juntado el amarillento con el rojo y con el azul y han puesto por tanto una zona izquierda con azulado y una zona derecha con rojizo. Aquí azulado, aquí rojizo y luego en esta manga se han puesto el final con azul y una parte azulada muy extensa de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí y en cambio una parte extensa muy rojiza por aquí y por aquí. Este es algo con color rojizo, este otro es algo con color rojizo y luego hay un lugar azulado que va desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Esto me gusta mucho porque es una equipación mucho más animada que esta actual y esto es lo que Marazón podría haber hecho color para esta Copa América. Esta es mucho mejor que esta. ¿Que eso es llamativo? ¿Que eso también? Pues sí, pero coño, ver este escudo, pues obviamente me da más placer que ver este. Esta puede ser la próxima, espero que Marazón lo arregle y que hagan una equipación como esta y también podrían haber hecho esta equipación porque esta es quiere ser uno similar a la actual pero en cambio han hecho algo mucho mejor porque la actual también presenta una franja pero ahora en esta franja han puesto el azul junto al rojo y es que en esta otra equipación no han puesto nada, pero nada, nada, nada de rojo. Hay mucho azul, mucho azul, pero rojo no hay y aquí al haber rojo me encuentro con algo mucho mejor que esto actual, así que nada, la comento porque esta es una auténtica pasada. Me encanta ver el rojo, han puesto la franja con azul pero también un apartado de color rojizo y luego han puesto el escudo normal en esta zona izquierda. Tú imagínate esta equipación actual, esta con el escudo normal, hubiera sido mucho mejor. No lo han hecho así, por tanto la equipación no me gusta nada y por tanto esta me parece mucho mejor equipación para Ecuador. En ella hay amarillento, por aquí, por aquí, también en esta zona inferior hay amarillento y también por ejemplo hay amarillento en esta zona derecha inferior, pero es que luego hay un lugar muy amplio con azul que presenta también rojizo en este apartado lateral. Hay azulado en esta franja, rojizo también en otra más pequeña y el escudo se pone normal y por tanto esto me parece una auténtica locura. Aquí ponen la bandera de Ecuador, cosa que aporta la equipación y una equipación que obviamente es mil veces mejor que esta. Ojalá también esta para presentar esta. Luego mirad esto porque hecho por Irán Salih ha quedado mejor que hecho por la marca Garazón. Mirad qué auténtica locura. Esta equipación mola porque en ella hay un graficazo, sobre todo en esa zona superior se aprecia, pero esa equipación es un poco similar a esta que le hizo la marca Bias a Argentina, porque este cuello es para mí bastante parecido a este. En él hay mucho azul, por aquí, por aquí, una zona amarillenta por aquí y luego un sector amplio con rojizo arriba, porque esto presenta rojizo y esto quiera eso no, por tanto es bastante llamativo, porque hay rojizo, amarillento y azulado. Se juntan esos tres colores en este lugar del cuello, pero es que este cuello a mí no me convence porque es idéntico a esa argentina. Aquí solamente hay azul y luego el gráfico es lo mejor, pero quieras o no, era mucho mejor esta equipación o esta que esta, pero esta de por sí es mil veces mejor que esta actual. Esta puede ser la persona de Ecuador, también me he encontrado con equipaciones alucinantes que voy a compartir a continuación y sobre todo me he quedado loquísimo al ver esto que ha hecho JC Kids. Soy una persona a la cual no le gusta nada ver en una equipación todo en la zona céntrica. Yo quiero ver el escudo de una selección o de un equipo en esa zona y lo ya, el logotipo de la marca, en este otro apartado. Pero ahora mismo, aunque veo toda la zona céntrica, me quedo flipando porque esta equipación es la hostia. La ha hecho JC Kids y la ha hecho de esa manera con todo en la zona céntrica. En ella han puesto el escudo de la zona céntrica, normal, pero la zona céntrica y también en esa zona central han puesto el logotipo de Manazón. Y en cambio, aplaudo la decisión de haber puesto este número, porque el número es el 13 y este número a mí me encanta. Es mi número favorito, se pone en esa zona céntrica como en un color bastante cercano al plateado. Y luego ya, aquí comienza lo mejor, porque en esta zona céntrica comienzan a poner un auténtico graficazo con dos azules. En esta equipación han puesto color rojito en la secundaria y luego de forma principal han puesto dos amarillentos y también dos azules. Porque este tono azulado es casi principal porque hay mucho azulado por toda esta equipación. Hay dos tonos de azulado en esta zona céntrica y forman un graficazo que luego se pone por aquí y por aquí con dos amarillentos. Aquí dos azulados y aquí dos amarillentos y luego de aquí. Esto es alucinante, graficazo en cada lugar. Y luego ya las mangas han puesto un final con azul marino y con rojizo y una parte vertical con azul y con el lado rojizo. Porque mirad este lateral, ¿vale? Este lugar lateral de la equipación, estas mangas presentan este detalle vertical rojizo que también presenta incluso puntos. O sea, han puesto apartado vertical con azul, luego un apartado vertical muy fino con rojizo y luego puntos tras este apartado vertical rojizo. Es la hostia de la equipación y a mí me encanta porque no soy fan, insisto, de ver toda la zona céntrica. Y al ver esto me quedo embobado y me encanta. Esta puede ser la próxima, ojalá sea la próxima y ojalá mejoren esta haciendo, por ejemplo, esta. Y también Ecuador podría presentar una equipación local como esta, que es una auténtica locura. Esta ha hecho Leonés en internet y a mí me encanta porque parece, en vez de jugar, de primates. Lo normal es ver una equipación clásica, tradicional, pero ahora Leonés ha hecho algo muy innovador que presenta amarillento y mucho y mucho rojizo y también azulado. Aquí solamente azulado, aquí solamente azulado. Y digo solamente, aunque no es solamente, porque en este lugar de las mangas han puesto el azul clarito junto a un color azul muy oscuro para poner un auténtico graficazo. En esta equipación no hay zona sin gráfico. O sea, hay gráfico en cada apartado. Aquí graficazo, aquí graficazo, cuello con un corte, pero con un graficazo igual que el de las mangas, porque hay gráfico por aquí y por aquí. Luego la equipación manda el amarillento, pero han puesto un gráfico con cuadrados en rojizo y también con cuadrados en color azulado. Un gráfico que va así, hacia el escudo. Me encanta la equipación, esta es mucho mejor que esta. Y luego mirad esta equipación porque tampoco es complicado, ni mucho menos, hacer algo mejor que esto. Aunque a mí esta equipación es cierto me deciría porque en ella hay dos amarillentos y el color principal parece incluso naranja. Porque mirad este color secundario. Aquí en este cuello han puesto el azul, el rojo y el amarillento, que son los secundarios. Y ya que este color secundario es amarillento puro, el color principal no lo es tanto, ¿vale? Porque de forma secundaria ponen un color amarillento normal, pero es que ahora de forma principal ponen un color que parece más bien anaranjado. A mí este color no me gusta nada verlo en la equipación porque hará que la gente la critique mucho. Y yo, aunque no sepan de esto, me quedo y mucho con la gana de hacer algo clásico y de también animarlo. Porque han puesto el cuello en estilo polo, pero lo animan poniendo en este final rojizo y amarillento. Esto mola, pero la equipación es una mierda porque el color principal parece más bien anaranjado. Esta no es mejor que la actual, no me gusta nada, pero sí que es mejor que la actual. Por ejemplo, esta equipación que ha hecho en internet PES Masterale 33, ¿vale? Porque esta persona se ha imaginado a Ecuador con esta equipación y a mí eso me encanta porque en ella hay un color amarillento muy llamativo. Obviamente, este color sí que es amarillento, no como este. Y han puesto el número 13 en la zona derecha y luego han puesto un graficazo en cada apartado. Primero hay un graficazo en la zona amarillenta. En esta zona derecha parece haber sombras y por lo tanto es complicado ver ese graficazo, pero os lo juro que en este lugar hay graficazo. Hay dos amarillentos en este lugar y luego también hay dos azulados en este lugar vertical de la zona izquierda. Aquí ponen escudo, lo ponen con color dorado y con color azul, pero me encanta porque aquí respetan la bandera de Ecuador. Aquí, en esta equipación local actual, no lo hacen. Aquí ponen escudo con dorado y con azul, pero la zona superior de este escudo presenta todo con dorado. Y aquí ponen escudo monocromático, pero dejan el amarillento, el azul y el rojizo en estos lugares superiores. Y por eso la equipación ya es mejor que esta. Este detalle es espectacular, muy bonito este detalle. Y luego en esta zona vertical han puesto dos azules para poner un graficazo y en la zona derecha hay amarillento, hueco con amarillento y una zona vertical con rojizo. Zona amplia con dos azules, parte vertical con amarillento y parte cercana a la amarillenta con rojizo. Esta es la hostia. Me parece espectacular ver a Ecuador viviendo así, así que ojalá algún día les pueda ver. Y luego ya quiero terminar ese vídeo mostrando esto, porque esta equipación es la que Ecuador tendría que haber tenido en esta Copa América. Porque en ella han puesto una franja, pero luego vemos que han puesto un graficazo en la zona amarillenta y que también han puesto mucho rojizo, mucho azulado y un escudo normal. Es que a mí lo que más me jode de esta equipación es ver la zona trasera como la veo y que hayan tenido que utilizar la equipación así y no así. Y también me jode muchísimo ver que la zona delantera ahorre a las ovejas. Porque este escudo así no mola y tampoco mola ver la franja sin gráfico alguno y ver la zona amarillenta sin gráfico. Porque ahora mismo esto es encantador porque pasa en él, en su uniforme, lo que no pasa en este. Ponen mucho rojizo, cosa que falta en esa equipación y cosa que se ve con bastante presencia en esta equipación conceptual. Luego ponen un graficazo muy usible en esta franja y también ponen un graficazo en la zona amarillenta. Aquí en la zona derecha superior hay amarillento, también hay amarillento en la zona inferior izquierda y aquí hay amarillento. Pero luego han puesto líneas horizontales con relieve en un color amarillento más clarito. Esto es espectacular. Y luego la equipación presente en el escudo normal, cosa que enamora. Y mirad ese cuello y también por ejemplo esa amarga porque en esta equipación hay una zona izquierda en un color y luego una zona derecha con otro. En esa zona izquierda vemos todo lo secundario con color rojizo, esto con rojizo, con rojizo y luego ya en la zona derecha vemos lo secundario con azulado. Esto con azulado y esto con azulado. Así que nada, Ecuador está bastante mal con la marca Marazón. Esta marca ha pasado de esto a esto y de esto a esto. Y a mí esto te lo juro que me molesta muchísimo porque en este vídeo he compartido muchísimas equipaciones que son la hostia y que no he hecho la marca Marazón. Porque Marazón se ha encargado de hacerle a Ecuador esa equipación para esta Copa América que ya ha finalizado. Entonces el ver esto en internet te da buena sensación porque mola verlo pero es que luego también me jode porque no entiendo cómo una marca tan importante hace una equipación como esta. Mientras que la gente en internet hace equipaciones mucho mejores que esta. Así que nada, espero que Marazón espabile, espero que Marazón haga las cosas mucho mejor que en la actualidad y que espabilen o que si no se piden. Porque esto antes era la hostia. Esto igual, pero de esto hemos pasado a esto y de esto de la pasada Copa del Mundo hemos pasado a esto que no hay por dónde cogerla. Así que espabila haciendo esto, esto, esto o si no, pírate. Marazón está en la cora floja y sí o sí tiene que mejorar porque si no, que se piden. Así que nada, os doy una última oportunidad, espero que mejoréis y espero que sigáis en Ecuador. Pero que hagáis algo mejor que esto porque evidente esto es muy, pero que es muy mejorable. Y una marca no puede hacer esto mientras que la gente en su casa hace equipaciones como este y como esta porque esto a mí me jode. Así que Marazón, apunta estos nombres y apunta estos diseños porque esto, esto y esto es evidente mucho mejor que esto que tú has hecho. Ha sido un placer, muchas gracias por verme, muchas gracias por el amor y gracias a la gente que me sigue porque ya por ello estamos muy cerca, pero muy, muy cerca de ser jugador de Sergio. Nada más y nada menos que 24.000 suscriptores, tío. Ojalá pronto seamos 24.000, ojalá Ecuador tenga algo próximo que sea bonito o si no, que Marazón se pide. Porque Marazón está ahora mismo en la cora floja. Así que tiene que popular, sí o sí, opinar, seguirme y pronto jugador de Sergio, mucho más y mucho mejor de Ecuador, de Marazón y de más equipos y de más selecciones. Os quiero mucho, gracias por hacer lo posible. Hasta la próxima, chao. Gracias. 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 Gracias.